Amigos, un nuevo capítulo de El Virgoncho vuelve, queda la etapa final de la temporada porque como ven, estamos entrando en los últimos partidos de Liga últimos partidos de Champions League y últimos partidos también de la Copa Española como saben, el mercado de fichajes está abierto nos quedan 3 semanas y lo importante acá es ver a quién fichamos el gran problema, el gran problema Ese 50 millones de presupuesto, ¿a quién puedo comprar? ¿A Lisandro López? Quizá con 50 palos ¿Algún central necesito? ¿Guanchope Ávila de 9? Pregunto, ¿a quién? No lo sé Entonces, siento que por el momento vamos a ir estirando Recuerden que Araujo es uno de los jugadores que le estoy dando mucho rodaje y me está sirviendo para, junto con Piqué y con Laporte, cubrirme todo el tema defensivo pero arriba estamos recontralimitados, tanto con Griezmann o con Suárez No hay otro delantero y una lesión nos afectaría mucho el resto de la temporada Antes de comenzar, quiero agradecerles la gran cantidad de likes comentarios que le están dando, los invito a todos a darle like compartirlo con amigos, me ayuda mucho, de verdad y nada, que se suscriban y activen la campanita que es completamente gratis Vamos a comenzar con un nuevo capítulo Estamos pasando en el tiempo Venimos en la tabla de posiciones, venimos muy bien, sinceramente Venimos 3 puntos líderes del Real Madrid Se jugó la mitad del torneo y una fecha y seguimos siendo líderes Fuimos los campeones de invierno o de verano No sé cómo lo dicen los chicos en España Ayúdenme en los comentarios Y venimos con una muy buena diferencia de gol Miren esto que me llamó la atención Miren esto, a ver acá, acá está Miren esto, los fichajes Davids pasó del Bayern al Manchester City Miren también, Liverpool está vendiendo todas sus figuras Y Messi está muy feliz hablando de las actuaciones de Elvir y Goncho Recuerden que estamos muy limitados defensivamente y no quiero que esto me perjudique para jugar partidos de Copa o la Liga No puedo jugar más con jugadores cansados Por eso, a lo largo del capítulo de hoy O vamos a ir a incorporar a algunos de estos jugadores Os sorprendo a todos Atención, atención, atención Para enfrentar al Celta, nada más y nada menos Vamos a simular el partido Y vamos a jugar con el equipo íntegramente titular ¿Por qué? se preguntan ustedes Porque dentro de poquito se viene una fecha de Copa Que vamos a estar jugando íntegramente con pibes Íntegramente Pibes rodeados de uno o dos titulares El partido comienza Cancha muy difícil el del Celta Recordemos que está el Chacho Coudet El argentino Chacho Coudet dirigiendo al Celta Y en la actualidad la está rompiendo Espero que acá no la rompa tanto Porque necesito ganar Y ser campeón lo antes posible Des la rompe Toda la rompe Me parece que se vino el primero Neymar No perdonó Y el equipo gana ¿Cómo juega Des por la banda hermano? ¿Cómo juega Des de verdad por la banda? La rompe todas las simuladas ¿Se viene el 2 a 0? Ojo con Ney Tiene unas ganas Estamos muy bien No, 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 no Golón No golcito Golón Golón Golonardo Golonazo Bien, bien, bien Es importante irnos Vamos a meter cambios Con el 2 a 0 Podemos meter cambios Aunque A ver Teniendo en cuenta Que se vienen los pibes No voy a meter cambios Porque me acaban de clavar 3 a 1 rápido Sería hermoso Tiago Gol 3 a 1 Vamos equipo Entra Pedri Mejor dicho Sale Ney Atención acá No me la contés Bueno Ah, es gol mío Estoy en un cumple Pensé que era gol del Celta Ney se lleva pelota hermano Ney se lleva pelota Balón así para casa Tiro libre para el enano Todo un misterio esto Va el enano Gol Lo pateó yo Gol Lo patea él en cancha Gol El equipo Confirmado Ganó Gustó Y goleó La formación para salir En este partido Frente al Tenerife En mayoría de pibes Como lo ven Vamos time Vamos hermano A no confiarnos Es un partido A todo nada Viejo Atención acá Mirá Transferencia confirmada Upamecano Se fue al Bayern Múnich Bombazo en el mercado Amigo Tengo malas noticias Para Tengo malas noticias El bochazo que acabo de meterle El bochazo que le acabamos de meter Y sabés que entra solo Entra solo Entra solo Entra solo Y gol De Pjanic Hermosa Contra Del equipo Se toma un tecito Se tomó tecito Pjanic Me vuelvo loco Bien Estamos bien Estamos para el segundo Hermano Bueno Pjanic Pjanic Y de la mano De los pibes Pjanic No para De Feste Dejar Llegó Pjanic Los pibes Corren Pjanic Moja Y el equipo Entamina la serie Mirá Pedri Asistencia de Pedri Asistencia de Pedri Qué pedazo de pase Hermano Qué pedazo de pase Que pones Pedri Sos todo Sos todo Un bocho Hermano Todo Tuyo Este Gol Querido Pedri Los pibes La masía El futuro Ha llegado Pedri Fati Todivo Y varios más Otra asistencia Más de Pedri No Pedri Estás loco Pedri Pedri Estás loco De verdad No Pedri Estás loco Amigo Te los deja Mano a mano A los compañeros Te los deja Mano a mano A los compañeros Festeje con Pedri Bien Bien Festejelo Con el niño El niño prodigio El ADN Barcelona Pedri Enciende Las Alegrías Esto no lo quiero decir Esto no lo ponga Esto no lo ponga Del día Que el Messi Se retire Se me parte el corazón Pero va a estar Pedri El día Que el enano se vaya Va a quedar Pedri Terminó el partido Volvimos a ganar Los pibes Volvieron a ganar Los pibes ganaron Gustaron y golearon El Grigoncho Se va muy feliz Con este resultado Con un estadio muy completo El equipo Ganó, gustó y goleó La llave Pedri Fati Griezmann Ahí como lo están viendo Ha cumplido por demás Y estoy más que satisfecho El Real Madrid Perdió con el Villarreal Perdió con el Villarreal Y estamos ahora A 5 puntos del Getafe 6 del Real Madrid Y 7 del Atlético de Madrid Estamos teniendo Un poquito De esa suerte Que necesitamos Para poder empezar A meter recambio Pedri La rompiste toda hermano La dejaste chiquitísima Vuelve el equipo titular Vuelve el equipo titular Vamos ahí Hay que ganar Para seguir Manteniendo Esta hermosa Locura Del Barcelona Simulamos partido No Simulación rápida De visita Equipo te pido Por favor Equipo Los chicos Están prendidos Fuegos Tenemos Un nuevo partido De ya Frente al Valladolid Y vamos A volver a salir Con los pibes Simulación Te pido Por favor Team Te pido En el mirá boludo Tiempo extra Con gol de Dest Y Dembélé El equipo Se impuso Atención Ningún lesionado No Ningún lesionado Chicos Les juro Dest En el Atlético de Madrid Afuera Atención amigos Se viene partido nuevo De Liga Frente al Betis Vamos a guardar posición Y hay cambios Hay cambios porque Todivo entra por Piqué Griezmann por Suárez Y Roberto Ser Roberto Va a entrar por Dest Porque Ser Roberto Está Completamente Quemado En cuanto a su cansancio Vamos a salir a cancha Con una simulada Hermosa Y espero que el equipo De local Gane Guste Y por qué no Golee Estamos muy bien en ataque Estamos muy Me Vamos Vamos Ney Bien equipo bien Un golcito más Nos daría tranquilidad Amigos Un golcito más Mirá la que hizo No, 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 no Mirá la que hizo Dembélé Mirá La que hizo Dembélé Por favor Griezmann también Por el centro del campo Anda muy bien Se viene el 3 a 0 Se viene el 3 a 0 Frankie de John 3 a 0 Amigos Bueno Antoine no para De facturar El equipo No para de golear Y entra Pedri Y nada más Y nada menos Amigos Un nuevo minuto Para Pedri Chicos El equipo está funcionando De putísima Madre De verdad Necesitamos que se caigan Los que nos están acompañando Para seguir sacando Diferencia Ganamos 4 a 0 Frente al Betis Resultado que nos viene Muy bien Porque seguimos subiendo A 3 Se viene Chelsea Un partido De los más importantes Pero también está la liga Que no la quiero descuidar Entonces Vamos a hacer lo siguiente Titulares Frente al Athletic Suplentes ¿Si? Mix Acá Y titulares Acá Si la jugada Nos sale bien Encaminamos todo Pero si empezamos A tropezar Va a haber que volver Estar alerta Mínimo en la liga Vamos a arrancar Primer partido Athletic de Bilbao Partido de Copa Cuartos de final Te pido por favor Querido Barça Te pido por favor Querido Barça La jugada Empieza a salir Vamos con titulares Acá Puros suplentes La que viene Vamos acá con titulares Y el próximo Si o si suplentes Porque se viene Nada más Y nada menos Que el Celta Simulación De partido Te pido por favor Barcelona Hoy hay que ganar Antoine no falla Antoine no falla Que bien que estás De 7 Antoine Que bien que estás De 7 hermano De 9 mejor dicho El equipo Ay El equipo Liquidamos 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 2 a 0 Ney eh 2 a 0 Ney Me gusta Esto Bueno 3 a 0 Amigos 3 a 0 Amigos Esto Nos da Tranquilidad Y ahora Así como estamos Vamos al resultado 3 a 0 Me gusta El equipo Bien Tenemos semifinal Ya tenemos semifinal No me paran de poner partidos Acá por favor No lo tenía en mis planes Este partido Del otro lado Villarreal Y Getafe Getafe No puedo creer La campaña Que está metiendo Tanto en Copa Como Liga Amigos Vamos En busca De la final Vamos En busca De la final Vamos En busca De la Final Suárez A los 2 minutos Neymar A los 64 Nos dan La final Mix De pibes Para esta última fecha Porque En el próximo capítulo Vamos a tener Por lo menos Los octavos Y los cuartos De final De Champions League Completos El rival Será Chelsea Amigos Los pibes Frente al Eibar Salen De la siguiente Forma La liga No se nos puede escapar La liga No se nos puede escapar De ninguna forma Se nos puede escapar la liga De ninguna forma No paramos de ganar Gustavo Y golear Hermano Se viene Se viene Se viene Se viene Amigos Like Suscripción Dejen los comentarios Próximo Próximo Capítulo Vamos a estar jugando Mínimo Octavos Ida Y vuelta Y cuartos Ida Y vuelta Y me gustaría que ustedes me digan Que les parece el formato Jugamos de local Simulamos de visitante O simulamos de local Y jugamos de visitante Teniendo que definir Ya con un resultado opuesto Nos vemos en el próximo capítulo Like Suscripción Me ayuda mucho Muchísimas gracias Chau 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 Chau